La policía del estado logró el arresto de un presunto narcomenudista en el barrio de Analco, en Guadalajara, y otro en Tlajomulco de Zúñiga. El sujeto fue sorprendido en la esquina de la calzada Independencia y la calle Cuauhtémoc, quien se echó a correr intentando evadir a los oficiales, pero finalmente fue asegurado. La detención del otro presunto narcomenudista fue lograda en la esquina de las calles Juárez y Francisco I. Madero, en la colonia San Sebastián en el Grande, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde fue interceptado un joven de 20 años que intentó evadir a los oficiales. Los dos sujetos fueron remitidos ante el Ministerio Público de la Fiscalía del Estado para continuar con las indagatorias necesarias. Para Anticel.mx, Orlando Fernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. ¡Gracias!